Nosotros estamos trabajando normalmente, si esto significa que para nosotros un día lunes laborable absolutamente normal, si bien es cierto hay decretado un paro al cual se han adherido la inmensa mayoría de los gremios, somos y hemos sido respetuosos de la constitución y de la voluntad de los empleados que quieren trabajar y también de la nuestra. Nosotros creemos que hay razones para manifestarse que la situación económica, el escenario económico que nos toca vivir no es para nada grato, por el contrario. La situación es muy delicada al punto de que hay negocios a punto de cierre, estamos con serias dificultades y debemos preservar nuestras fuentes de trabajo, que no solo es de los empleados sino también es propia. Pero obviamente estamos convencidos del mismo modo de que de estas situaciones se sale trabajando y no cerrando las puertas de los negocios. Así que esto ha hecho de que nosotros, en consonancia con lo que determinó CAME y CAC, que son nuestras instituciones de segundo grado a las cuales estamos integrados, coincidente con ello nosotros hemos resuelto abrir nuestras puertas de trabajo, apostar al trabajo convencidos de que es lo que hace falta, es la forma de contrarrestar, por otro lado, la severa presión impositiva y previsional que tenemos, la ilegalidad que digamos que quiebra nuestra equidad y que sigue habiendo saladitas y negocios informales, que en nuestro caso debemos celebrar que hemos constituido una mesa de diálogo por el comercio informal e ilegal, a la cual están adheridos y estamos trabajando con todos los organismos de control y de recaudación impositiva. Pero bueno, para nosotros este es un día más, o tal vez no tanto, es un día más de trabajo, pero es un día festivo, porque coincidentemente la Cámara de Comercio está cumpliendo 92 años de vida, así que desde la Cámara tenemos una celebración con pesar, por así llamarle, porque no es grato trabajar en fechas de paro, digamos, en el sentido de que hay baja concurrencia al centro, o sea que nosotros vemos de que hemos hecho recorrida, los negocios de grandes superficies tienen la misma asistencia habitual, los negocios del centro tienen menos concurrencia de gente porque al no haber transporte, no haber actividad bancaria, no haber actividad de algunas reparticiones, entonces esto hace de que la concurrencia sea menor, pero es un día de trabajo normal.